Muy buenas tardes, bienvenidos, gracias por hacerse el gran favor de acompañarnos a través de Imagen Televisión de Primera Mano. Soy Gustavo Adolfo Infante, programón para ustedes. Eduardo Yáñez, dicen, vuelve a perder el control y golpea a un hombre de la tercera edad. Estaremos en vivo desde el lugar de los supuestos hechos y con la gente que dice que vio cómo abusivamente Eduardo Yáñez golpeaba a un viejito. La oportunidad está al lado de Mona Noguera y Mishra Balcán. ¿Qué tal? Buenas tardes, feliz lunes a todos ustedes y de celebración, como dice Gustavo, porque Pedro Fernández en el foro, completamente en vivo, está celebrando 40 años de trayectoria. Y lo tendremos. Y ya vamos iniciando septiembre, ya voy a la independencia, chicos. Oigan, buenas tardes. Carlos Rivera estuvo, mire, 12 horas con sus fanáticos. ¿Qué platicó que le dijo? Más adelante y arrancamos de primera mano, ¿le parece? Y entrando en materia, fíjate que producto de su amor con Alma Cero, Edwin Luna se realizó un tatuaje. Ahora, después de que tronaron y que ya se va a casar con Kimberly, la mamá de su hijo o hija, ¿será que el cantante se haya echado acetona para quitárselo? Luego de que hace una semana surgiera el rumor de que Edwin Luna se había borrado el tatuaje que se hizo con su ex esposa Alma Cero, las cámaras de de primera mano nos percatamos que no había sido así y que el símbolo de infinito con la palabra love sigue estando en su mano izquierda. Yo en algún momento dije que no iba a ser hipócrita, ¿no? Que si me lo puse, ahí sí me iba a quedar y la verdad no tengo ningún problema. El vocalista de La Tracalosa de Monterrey asegura que Kimberly Flores no le ha pedido que se quite el tatuaje, ya que respeta su pasado. Mi mujer respeta mucho, ella también tiene tatuajes, entonces respetamos mucho el pasado de cada quien, no nos importa de cuando nos conocimos para adelante y estamos muy felices. Ya nada nos daña, al principio yo creo que si era más de que, oye, ¿por qué hicieron esto? ¿por qué hicieron aquello? Pero ya comprendimos todo lo que es, aparte de que hay más exposición en la televisión, entonces estás expuesto a muchas más cosas. Eso es ser inteligente, inteligencia emocional. Claro, el pasado, el pasado, pero hay unos que no lo entienden. Aquí de, ¿cómo estamos? ¿Del 3 de septiembre? Del 3 de septiembre en adelante, escribimos juntos una historia de amor. Ay, pero se ha de calar y ver el tatuado, el pasado de alguien, a mí sí me queda bien gordo, la verdad, yo sí no tengo a lo mejor esa madurez, pero a mí sí me queda muy gordo ver que mi pareja tuviera ahí el tatuado, alguna inicial, algún recuerdo con esta persona. A ver, ¿tú nunca viste Nip Talk? ¿Eh? ¿Nunca viste la serie Nip Talk? No, amigo. Que es Cirujanos Plásticos, por ahí anda en las redes sociales, Cirujanos Plásticos, una chava se había puesto en la parte de atrás, en el derrière, propiedad de y el nombre del doctor. Entonces, mané, te la ponían así y le veían el nombre. ¿Tú traes alguno de ver o no? No, ninguno, ninguno. ¿Tú traes alguno de ver o no? No, no, no. Bueno, miren, cada quien, pero... Say my name, say my name. O sea, ya estaba ahí puesto el tatuado. Hablando justo de su nueva vida, al lado de Kimberly Flores y de su hija Yana, el grupero confesó que la pequeña no será la única que muy pronto se va a bautizar. Ándale. El vocalista de la Tracalosa de Monterrey estará de doble festejo esta semana, pues aparte de su cumpleaños, que es el 6 de septiembre, estará celebrando un momento muy especial. Es que esta semana cumple años y me voy a bautizar y muchas cosas, entonces vamos de carrerita a Monterrey a terminar de organizar todo. No me bautizaron mis papás porque no estaban puestos de acuerdo y ahorita, en paz descanse mi padre ya hace varios años, pero ahora ya mi mamá ya me dijo, toca que te bautices y ya me dijo quién es el padrino y todo, y que yo ya sabía porque toda la vida lo sabíamos quién iba a ser mi padrino, casi lo había decidido mi padre también y que yo estaba de acuerdo ahora ya de adulto. Y genial, pues ahora toca todo. ¿Quién va a ser tu padrino? Un buen licenciado de allá de Monterrey, que después le diré ya que él me diga porque él es muy reservado en todo. Luna no se adelantó si es que echarán la casa por la ventana con la celebración, tal y como lo hicieron con el Baby Shower de Yana. Es más reunión familiar, más amigos muy cercanos, porque así lo decidimos, que fuera algo más íntimo, pero estoy contento, estoy contento por el momento donde estoy en mi vida, por todos los ciclos estos y feliz, feliz en este momento. Después de este festejo, el cantante tiene planes para sus hijos. Me toca bautizar primero yo y luego bautizar a mi bebé, de hecho no he bautizado ni a los mayores, ya que me bautice ya me voy a ir, ahora sigue bautizando uno por uno. Cuánto ha abusado, me cae bien. Muy buena gente. Que nos invita a bautizo, que nos hacemos el bolo y todo, y pues ya que nos invita y cubrimos el evento de una vez aprovechando. Pues que nos invita al molín. Ah, en Monterrey, bueno, va a haber atropellado y cabrito, no lo dudemos, un beso Monterrey. Pues yo sí voy, vamos a que me invite y yo sí voy, con algo me mocho, pero sí voy. Yo, a ver, ojalá, si dan otra cosa que no sea cabrito yo con mucho gusto. ¿Te gusta el atropellado, amigo? No. Ah, es delicio. Es una carnita seca, pero guisada con tomatito, o sea, unos taquitos con frijolitos, con veneno, como dicen, porque es una carnita también muy, muy rica por allá. Y el mejor manjar del mundo, ¿eh? Un manjar el atropellado de cerdo que dan allá. Yo tengo que reconocer que amo Monterrey, pero la comida es demasiado grasosa. La carne es muy grasosa. O sea, todos los cortes de Monterrey son maravillosos, pero si uno sube cuatro kilos cada vez se lo come, ¿no? Por eso llegué bien chonchito de allá. Oye, vamos a dar una vuelta a la información. Les hemos presentado una entrevista que tuvo la oportunidad de hacerle al hijo de Cantinflas adoptivo, según yo, Mario Moreno Ivanova, antes de su fallecimiento, obviamente, donde habló la relación con sus hijos, del suicidio de uno de ellos, de cómo asegura ser él, según él, hijo biológico del Mimo de México. Y por último, aclara si se hizo o no responsable del actor el día de su muerte. A raíz de su enfermedad, Cantinflas fue trasladado a la ciudad de Houston, Texas, para iniciar su tratamiento de quimioterapias, lugar en donde su hijo, Mario Arturo Moreno Ivanova, aseguró que retóricamente se le fue la vida al Mimo de México. Un día antes de que se le administrara el tratamiento de quimioterapia, todavía cenó, hizo dos, tres bromas ahí con los doctores. En cuanto lo conectaron a la noche, ya era otra persona. Se consumió, se cuenta, como plantita, que no la riegas, se secó. El hijo de Cantinflas respondió, si fue verdad, que cuando Moreno Reyes estaba hospitalizado en Houston, llegó a pegarle, como lo dijo su primo, Eduardo Moreno la parade. Eso es una mentira, una falsedad asquerosa, de lo que dice Eduardo. Por el contrario, yo a mi papá lo asistía, ahí en el hospital, cuando ya no se podía valer por sí mismo. Un día, mi papá intentó pararse de la cama, ahí estaban los barandales, y se nos cayó. Toqué el timbre, entró Marvin, lo estábamos cargando, y mi papá ya no podía contener, hacer sus necesidades. Y pues estaba todo sucio. En ese instante iba entrando Lalo, y dice, ¿sabes qué? Ayúdame. Acaba vino con una cara de asco, y dice, ¿sabes qué? Yo me voy a tocar así, un tipo todo cagado. Todo cagado. Mario Arturo aseguró que mientras pudo, Cantinflas le cumplió todos sus caprichos en forma de negocios a Eduardo Moreno, la parade. Siempre usando a su tío para conseguir trabajos de periodista, o de esto, o del otro, o pedirle dinero descaradamente, como cuando recién le dio la embolia a mi papá, ir a Houston y pedirle la módica cantidad de cinco millones de dólares. Los cuales papá se los dio porque iba a montar una revista con Óscar Alarcón. Salió nada más el piloto, ni siquiera salió la revista. En la siguiente entrega, Mario Arturo Moreno expone las irregularidades a la cesión de los derechos de las películas que presentó Eduardo Moreno, la parade. ¿De lo que se entera uno? ¿Cómo se ve otra cara de la moneda? Cada quien tiene su historia. Cada quien tiene su veldad. Exactamente, cada quien la tiene. Ahí está. Cinco millones de dólares. Estaría bien preguntarle a Eduardo Moreno a la parade si es verdad esto o no, porque, oye, pues sí, cómo ahorita te estás despotricando del hijo, en la manera del hijo, del hombre que te ayudó muchísimo, que en este caso es el señor Cantinflas, así tan a la deriva, tan ligeramente, ¿no? Pero esta es una entrevista donde se ve muy, muy honesto, ¿no? Mario Moreno, Mario Arturo Moreno y la Nova. ¿Qué impresionante ya te hizo que lo estuviste en la entrevista hasta, Gustavo? Yo lo conocía de un par de veces en algún bar que me lo encontré. Llega Tita Marves a la vida de Moreno y Banova y le cambia toda la imagen, la hace como si fuera un hombre que trabajaba, o sea, hasta creo que lo llevaba de vez en cuando a la oficina para que sintiera lo que era el trabajo, entonces lo empieza a llevar de promoción, Tita es la que me habla, a mí me dice, Gustavo, hay que hacer este programa aquí, él le dije, órale, pues va, no lo conozco yo, no, yo te lo siento, y me lo sentó y me lo sentó tan interesante que tomé la decisión de hacer dos programas y yo no sé si decía la verdad o decía una mentira, pero una persona que no se encargue de sus hijos, para mí, no es de fiar, para mí. Bueno, buen punto, pues sí, buen punto, Tierra, la segunda entrega, bueno, más información acerca de esto, ¿no? Así es, y más adelante será cierto que Eduardo Yañez golpeó a un hombre de la tercera edad, nosotros estaremos en vivo desde el lugar de los hechos, además, todo un ícono de la música mexicana estará en el foro, Pedro Fernández, ¡Bravo! 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 Venga, venga, lunes de muy buena actitud, gracias. Y aparte, pero aparte, deja la buena actitud, chaparrito, y viene hoy Pedrito Fernández. ¡Bravo! Muy bien, cumpliendo 40 años de trayectoria, y discaso el que trae. Y todo lo que nos tiene que contar Pedrito Fernández para que no se lo pierda, y fíjense, le mandamos un besote a Monterrey porque estuvimos allá el fin de semana para presenciar de primera mano el concierto de La Mafia, y ¿saben quién estuvo ahí a pesar de haber perdido parte de su dedo? Y dice, pues Shaila Durkall, ¿qué pasó? Y nada más, así estuvo el concierto. Este fin de semana, la agrupación La Mafia, originaria de Houston, Texas, regresó a la ciudad de Monterrey para poner a cantar a los 8000 regiomontanos que se dieron cita en un auditorio frente al Parque Fundidora. La gente se entregó a La Mafia cantando, coreando todas las canciones, que es algo que se siente muy padre. El concierto duró dos horas y media y tuvo como invitados especiales a Yair y Shaila Durkall, quienes forman parte del nuevo disco Voces, junto con Cristian Castro, Pedro Fernández, Ana Bárbara, Sebastián Yatra, Diego Verdaguer, entre muchos otros. Nos tardó mucho tiempo para terminar este disco porque fueron 13 videos, 13 invitados. Lo que se tardaba más era organizar porque como Cristian Castro, él andaba en Las Vegas y fuimos, era de coordinar con él, con los directores, lo hicimos en el desierto. Shaila apareció luego de que hace unos días sufrió un accidente en el que perdió parte de su dedo índice derecho. Aunque ya se hizo la reconstrucción, la cantante entró al escenario con un vestido de lentejuelas negro y un guante del mismo color para evitar las miradas hacia su mano. Debido a este suceso, los integrantes de la mafia revelan si tuvieron miedo de que la hija de Rocío Durkall cancelara su participación. Estábamos platicando de eso, de lo que le pasó, pero no, ella estaba como quería venir y hombre, la pasamos súper bien. Shaila, si nos dicen vamos a estar ahí, nos han cumplido todo. El público regiomontano le cantó las mañanitas a la española, ya que cumplió 39 años el pasado 28 de agosto. Como un pequeño homenaje por su segundo aniversario luctuoso, Shaila y la mafia cantaron con mariachi Se me olvidó otra vez de Juan Gabriel. ¿Qué tal? Qué grandota está Shaila. Está enorme. Oye, Gus nos va a contar qué le pasó en el dedo. Fíjate que me contaron que Shaila tiene un perro entonces estaba pegando con otro perro y ella metió la mano para separarlo. Me digas. No sé si su perro o el otro perro la mordió y le voló la falange del dedo índice, es decir, la primera cosita que tenemos aquí hasta bajito de la uña fue lo que fue lo que le voló con la mordida el perro. Pobrecita. Pero bueno, brilló como toda una estrella cantó maravilloso como ella lo sabe hacer entonces yo creo que la necesidad de taparse el dedo. Moraleja, si ven un perro pelearse no te metas. Sí, 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 no, no, no. A menos que seas el encantador de perros que lo vea todos los sábados a tu gemelo. Al que te confunde. No tengo nada que ver con ese cuate. No te confunde el aeropuerto, no soy yo. Fíjate, yo por buena onda vengo y les platico las cosas en El Paso, Texas una señora, un autógrafo y me dice ay, yo he leído todos sus libros. Yo dije algo anda mal, ¿no? Algo anda mal. Le digo, ¿cuál es el libro? Ya César, no se haga. Le digo, ¿quién cree que soy? César Millán el encantador de perros no te haga. La anécdota, ahí está. Oye, ¿qué hiciste? Gustavo, pero hicimos un comparativo aquí y si hay un cierto parecido. Claro que no se parece nada. Entonces yo le dije a la señora, sit. No, 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 Sara, la patita, la patita. Bueno, yo les voy a hablar de otra cosa, de todo un profesional porque así se portó Carlos Rivera y él se debió a su público definitivamente y convivió con ellos durante más de 12 horas. Ahí el cantante reveló de una vez por todas si los rumores de una posible colaboración con Vicente Fernández son ciertos o no. Con una multitudinaria firma de autógrafos en un centro comercial de la Ciudad de México, Carlos Rivera agradeció a sus cientos de fans el apoyo recibido a su nueva gira de conciertos Guerra Tour 2018, permaneciendo 12 horas tomándose fotografías con cada una de las presentes. Me alegra mucho que Dios me haya dado la fortuna de que después de tantos años pues hoy empiece a ocurrir estas cosas, ¿no? Este, a pesar de que sí, un momento obviamente en el que yo veía cada vez más lejano y más lejano el momento en el que pasara, pero nunca perdí la fe, nunca dejé de trabajar y hoy creo que pues es el resultado de todo eso. Aquí voy a estar, yo siempre le he prometido quedarme hasta la última persona, el año pasado terminamos 3 de la mañana, a ver esta vez a qué hora vamos a terminar, pero acá tengo miedo, pero a la hora que sea, yo aquí voy a estar. Breve, el cantante aprovechó su encuentro con los medios para aclarar la fotografía que subió en sus redes sociales el pasado 24 de agosto al lado de Don Vicente Fernández, levantando las sospechas sobre alguna fusión musical entre ambos. No, solo voy a saludarlo, no, solo voy a saludarlo. La convivencia de Carlos Rivera con sus más de 4 mil fans asistentes comenzó a las 2 de la tarde del sábado, culminando a las 2 de la mañana del domingo. ¡Qué fregón muchacho! ¡Qué bien le está ahí! ¿Sabes qué? Todo lo que está cosechando lo ha venido a sembrar este cuarto. ¿Y sabes qué, Gus? Que lo hace de corazón, lo hace verdaderamente porque quiere, porque le gusta, porque ama a su público. Recuerdo el año, ya casi un año de los Grammys que estábamos allá en Las Vegas. Estábamos en una entrevista, luego estaba formada su Hacía Reyes que seguía allá de la entrevista, luego llegó Carlos, él se sentó en la cama, se esperó unos 40 minutos, ¿quieres? Viendo su teléfono, la sencillez de este hombre es porque realmente quiere llegar, ¿no? A un lugar importante y es de corazón. Y va a llegar. Hola, Sabraza, ¿cómo se toma la foto? Sí. ¿Cómo sonríe? Él sí. Él sí es buena onda. Exactamente. Oigan, más adelante estará aquí en vivo con nosotros Pedrito Ferrado. ¡Bravo! Oigan, ¿y acaso Eduardo Yañen la volvió a hacer? Dicen, aseguran que golpeó a un hombre de la tercera edad porque sacó su celular. Estamos en vivo desde el lugar de los hechos. ¡Hijo! Laura León, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, 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 y menos que ya llegó Laurita León. concierto en la Ciudad de México, en donde hizo un repaso por sus grandes éxitos, como Yo no soy abusadora, Dos mujeres un camino, Suavecito suavecito, entre otros. Una de las asistentes como público fue la cantante Ninel Conde, quien mostró su interés en colaborar musicalmente con la Tesorito. Ahora León no revela si está dispuesto a subirse a un escenario con el bombón asesino. En exclusiva, la cantante nos dio los motivos por los que decidió bajar su ritmo de trabajo, después de verla tan activa con conciertos, discos y hasta telenovelas. La Tesorito ha estado arriba de los escenarios durante 42 años y nos confesó si se ha llegado a cansar de su carrera y ha pensado en el retiro. Ahorita por el momento no, pero si en su momento, pues lógicamente sí, ¿me entiendes? Ya no trabajo como antes, antes era work alcoholic, hasta que llegó un momento en que dije, ¿qué estás haciendo hoy? No, 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 date tus gustitos, me acerco mucho más a mi familia, agradezco todos los días más a Dios, me siento cada vez más tranquila, más sana. A veces se atropella uno mucho, corazón, y se lastima uno mucho porque ya esos niveles de vida no los puede uno aguantar. Mira, que queda lo muy claro, Tesorito te mandamos besos y no te atrevas a quererte retirar. No, oye, y la Tesoro también salió a la defensa de Maribel Guardia, acuérdense que José Manuel Figueroa comparó el inicio de Maribel en las sexicomedias con el de la mamá de José Manuel. Películas de Ficheras, así lo dijo, textual, así fue. Pero son sexicomedias. Y la mamá de José Manuel es maestra en lenguas, a ver, vamos a ver qué dijo. Ay, a ver, a ver, a ver, a ver. Rey adorado, la señora merece todo nuestro respeto, ¿eh? Ha sido una mujer que ha trabajado mucho, Tesoritos, ¿eh? Y se merece nuestro respeto y nuestra admiración. Yo la quiero mucho y aparte una señora muy humana. Es lo único que puedo decir, yo no lo escuché, pero ahorita que me lo dijiste, me encabrón esté. ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Claro, así es! Laurita es una dama. Sí, así se habla de una dama. Maribel es una dama. Oigan, pero esa no es la única disputa de la que habló Laura León. También comentó sobre la declaración de su amiga Lucía Méndez. José Laura Nobrizuela, donde lo llamó, ¿se acuerda? Cantante y no ídolo. Mira lo que dijo. Ay, Dios. No, este, Laurianito, respetado y querido, ¿eh? Un gran cantante, un señor que ha hecho mucho esfuerzo, ¿eh? Y ha trabajado mucho y realmente un ídolo, ¿eh? La verdad, Laurianito, te queremos y te respetamos. Fue un... Fue un... Un chasco, su nombre. ¿Fue un chasco? ¿Fue un qué? ¿Dijo un qué? Un chasco, ¿no? Un chasquino, algo así. Eres lo máximo, León. Te queremos. Aparte, te hace... Te hace alegre la vida. Ay, es una belleza de mujer. Y siempre se desmiente con Lucía, me está... ¿Se acuerda una vez también que Lucía dijo que era pura mentira, que Laura León tenía un novio italiano? Que Laura ha dicho, yo tengo un novio italiano, estoy bien contenta. Y que Lucía dijo, no es cierto, Laura no tiene... Y luego le pregunto, a ver, Laura, dice Lucía que no es cierto que tiene el novio. Ah, pues mi amiga anda amargada. Entonces, siempre entre ellas dos andan ahí desmintiendo, diciendo cosas, ¿no? Es que no es de amigas eso, ¿no? Pues no es de amigos estar retirando a los... Son amigas, estaban en tu cumpleaños divinas las dos. Pero no es de amigas andar desmintiendo. Exacto. O sea, es como si yo anduviera diciendo, ¿cómo te rompiste el pie en realidad? Es la verdad. Yo sería incapaz, Mona. Ni me rompieron, no es fractura, y me rompieron las escaleras. La fisura. La fisura. De Huerta, hacemos el paro porque somos aquí. Para que vean que trabajo herida. Si la tomamos a la señora por todo... Sí herida, sí herida, pero aquí digna. El día de hoy en mis redes sociales, la verdad de esa fisura. La verdadera situación. La verdadera historia de la fisura. Oigan, fíjense que hace 10 años, Adela Noriega protagonizó su última telenovela y después desapareció aparentemente el ojo público. Un excompañero de Adela en la telenovela María Isabel Fer Carrillo confesó, dice el que es de los pocos que ha mantenido contacto con ella. ¿Cómo la hará? El actor Fernando Carrillo comparte de primera mano cómo es que aparentemente es de los pocos amigos de la desaparecida Adela Noriega, quien sigue en contacto con la actriz, a pesar de desconocer su paradero. La adoro, la quiero muchísimo, es mi eterna María Isabel, no he platicado con ella, sino un par de mensajes. Pero ella es así, misteriosa, pero una mujer hermosa a la que quiero mucho, quiero mucho a Reina, a su hermana. ¿Has intercambiado mensajes con ella? ¿Cuándo fue la última vez? No, por Twitter, mensaje directo y nos saludamos y con su hermana y... Pero a lo mejor ni es ella, ¿quién sabe, no? A lo mejor ni es ella. Fernando confirma haberse involucrado tanto en la misteriosa vida de Adela Noriega, que alguna vez le preguntó si eran ciertos los rumores que aseguraban. Ella había tenido un hijo producto de una relación sentimental con el expresidente Carlos Salinas de Gortari, y lo mantenía oculto. Se lo pregunté alguna vez en un avión volando de Europa para México cuando terminamos María Isabel, y me dijo, Fer, ¿cómo voy a esconder yo a un hijo? Sería una tontería, no, no, ¿cómo? Y se me hizo bastante lógica la explicación, o sea, yo creo que son rumores, los mismos rumores como las costillas de Talía. O sea, todas mis protagonistas tienen algún rumor de, wow, de... un mito. ¿Cuál es la realidad Adela Noriega? No tuvo un hijo conocido Salinas de Gortari, tampoco está desaparecida, vive en México, pero ella no quiere salir. ¿Por qué se retiró, eh? ¿Pero por qué? ¿No sabes? No lo sé. Nadie lo sabe. Y mi pregunta es, es una mujer que siempre se ve envuelta en el mito. O sea, mira, no digo que sea verdad lo que dicen de ella, pero siempre también yo he comprobado que cuando el río suena es porque agua lleva. Entonces, no sé por qué tanto mito, yo creo que ha sido la protagonista aquí en México donde más mitos se ha levantado a lo largo de su carrera. La han inventado cosas muy cañonas, o sea, muy fuertes. Porque se retiró, ¿no? Se retiró y ella no le ha interesado dar... Supo invertir su dinero, tengo entendido que supo hacer bienes raíces en negocios. Le va muy bien, le va muy bien. Y no tiene necesidad de estar en un foro metida a 20 horas, pero sí ha sido una mujer rodeada del mito y de mitos muy fuertes. Y además es un gran ser humano. Cuida a su mamá, a su hermanito que tiene algún problema, una discapacidad del chico. Es un mamá en paz descanse, ayuda a su hermana reina. O sea, es una muchacha de primera. Y fíjense que hablando de mitos le preguntamos al Fer Carrillo. Pues Mitch tenía como que la duda, la duda de que se habían operado las pompis. Ándale, ya me estoy marrando aquí. A ver. Hay un mito, hay un mito. ¿Y si le operaste? Ay, no manches, ¿desde cuándo? Ahí hay buenas nalgas desde chico. No, mira, sabes que sí hago mucho ejercicio, sí vivo una vida muy sana. Y bueno, no sabía el poder que tenían las nalgas hasta hace poco. Esta generación que se la pasa mostrando todo. De tarde, si hubieses sabido este poder. Ya podré dormir tranquilo, ya me lo aclaró. Ya podré seguir pensando que el hombre es natural. Es natural, mira. Mira, yo ni siquiera voy a hacer un comentario que me parece de Quinta, un comentario de esos, ¿no? ¿Por qué, amigo? O sea, Televisión Nacional en primer lugar parece que tiene nalgas postizas. Pues real, ¿eh? Nosotros se lo preguntamos a cualquier persona que de repente se le dé una protuberancia exagerada. Yo no lo creo. Pero Carrillo es un cuate mega ultra deportista. Hace mucho ejercicio. Mega ultra deportista, ¿eh? Pero bueno, hay gente muy deportista que no levanta esas pompas. De Paulino Arrudo también hace poco lo preguntamos. ¿No se has inventado que cae un comentario de Quinta? Siempre que vemos que alguien tiene por ahí unas pompis un poco exageradas. Es que ustedes tienen fijación por las nalgas. ¿Y a alguien que le preguntaste? ¿Yo? Tú también nos has inventado, Mónica. Y Michelle, ¿por qué? Tú hablaste de las nalgas de Carrillo. Pero, pues, no las tiene operadas. Hace mucho ejercicio. Mucho ejercicio, mi Fer. Ok. Ahora sí, bien mal por preguntar eso. Ya le pongo este paréntesis de las pompas de Fer. Continuemos, Michelle. Bueno, oigan, la unión de Laura Zapata y su abuelita, doña Eva Mange, que le mandamos un beso, es increíble. Pero acaso la actriz ya está preparada cuando la mujer más importante de su vida le llega a faltar. La actriz Laura Zapata compartió cuál es el estado de salud de su abuelita, doña Eva Mange, ahora que en la última semana ha recibido malas noticias sobre lo que ha ocurrido a gente, que era parte importante de su vida. Pobrecita, ha estado media golpeada porque antierse murió el hijo de una de sus amigas de toda la vida, de La Paz, sí, de sus amigas Ballín. Y luego ayer, antierse murió también su mejor amiga, la señora América de La Paz. Entonces, sí le ha tocado y pues ni le hemos tenido que decir para que no se entere por otras personas. Laura comparte cómo es que ha tratado estas pérdidas con doña Eva Mange para evitar que caiga en una depresión. Ay, dijo, es que tengo miedo, no sé qué. Y empecé a platicar con ella y le dije, acuérdate, abuela, que somos eternos, que solamente cambiamos de capullito y que pues su mariposa ya voló. ¿Qué decía que le tenía miedo, señora? ¿De qué decía que le tenía miedo? Pues tiene miedo, tiene miedo de la muerte, tiene miedo de cada día estar más sola, tiene miedo, tiene miedo. Pues las personas se están enfrentando ya definitivamente. La muerte nos puede llegar a cualquiera, en cualquier momento, a cualquiera de los que estamos aquí. ¿A usted le tiene miedo a la ausencia de la señora Eva Mange? Pues mira, no le tengo miedo porque las cosas son como son, te guste o no te guste, pero sé que en ese momento voy a estar muy triste. Sé que me va a doler muchísimo no tener a mi viejita, que estoy pendiente de ella las 24 horas del día. Pero bueno, pues es ley de vida. Yo creo que cuando te reconcilias con tu muerte y te reconcilias con la muerte de los tuyos, también te reconcilias con tu vida. Es un buen ser humano, una buena nieta. Eva Mange, lo hemos dicho aquí, se ha dicho en muchos lugares, más que la abuelita de Laura fue su mamá. Cierto, amigo. La Yolanda... Miranda. Miranda, cuando se casa con el doctor Sodio, el papá de Thalía, de Arnesina y de todos ellos, no la puede tener en la casa, entonces la manda con la abuelita. Laura, cuando iba a ver a su mamá, sus hermanas, tenía que entrar por la cocina. ¿Qué es eso? O sea, ese doctor Sodio no lo conocí, pero qué mal tipo, ¿no? Le tocó bien, bien difícil. Era un señor químico de un carácter muy especial, que educó a Thalía, a todas sus hijas, al resto de las chicas de Sodio, de una manera que fueran muy como calculadoras, muy cibaritas, como dicen ellas, que las enseñó a comer bien. Pero en ese lado afectivo, pues como que no hablan mucho, que no era un señor tan cálido. Pero bueno, en fin... Mira, ahí estábamos viendo a Lucía, a Vero, ¿estaba Vero, tu esposa? También ahí, atrás de Thalía. Sí, sí. Ahí estaban las tres, como hermanas, como hermanas las tres. Una bendición, la señora de Bama. Se parecen, yo lo juro. ¿Qué tal? Oye, mira, pues ahí estábamos viendo, eso fue en el cumpleaños, Luz, que ya estuviste presente, platicando con Thalía. Ahí estuve, Thalía, qué belleza. Qué guapa, ¿no? Que 49 años está en su... Es que siempre está en su mejor momento, desde que la conozco, es su mejor momento. La hora que la escuchas, la oyes, la sientes, bueno, pues es otra cosa. Oigan, se presume que Eduardo Yañez volvió a explotar y golpeó a un hombre de la tercera edad. ¿A qué poca será verdad esto? En vivo estaremos desde el lugar de los hechos. Pero antes nos vamos con Yuri Giacierra, que nos tiene un adelanto de su noticiero el día de hoy. Venga, mi Yuri. Reformas estructurales, lo más importante de su sexenio, afirma Peña Nieto en su último informe de gobierno. Detenidos los incitadores del hinchamiento, ahora en Papantla de Veracruz. Fiestas patrias sin reggaetón y sin perreo, le voy a contar en dónde. Con esto y más en 20 minutos aquí en Imagen Noticias, no le cambien. Regreso contigo, Gustavo Adolfo. José Martín Cuevas Cobos, mejor conocido por su nombre artístico, Pedro Fernández. Es un cantante, actor y compositor mexicano de música ranchera, que tomó su nombre artístico de dos figuras de la música mexicana, Pedro Infante y Vicente Fernández. Desde muy pequeño, Pedrito, llamó la atención de propios y extraños por su extraordinaria manera de interpretar, aunado a su inconfundible carisma para la actuación en películas como La Niña de la Mochila Azul, Coqueta al lado de Lucero, Vacaciones de Terror junto a Tatiana, entre muchas otras. Hoy Pedro Fernández tiene una trayectoria de más de 40 años en los escenarios, consolidando el respeto y conservando el amor de su público que lo sigue aclamando en cada uno de sus conciertos, volviendo número uno en ventas a más de sus 30 producciones discográficas, con canciones como El Aventurero, Amarte a la Antigua, Mi Forma de Sentir y Yo No Fui, que lo vuelve en una leyenda. Y por favor repites María Chávez. Bienvenido, Pedrito. Bienvenido a De Primera Mano, Pedro Fernández. Por tu maldito amor. ¡Pedrito! Amigo mío, ¿cómo estás? Muy bien, muy feliz de estar con ustedes, muy contento de encontrarme con ustedes, hace mucho tiempo que no nos veíamos. Mucho tiempo. Oye, Pedro, tú siempre, casi siempre has sido fiel a la música ranchera, a la música mexicana. Bueno, siempre he sido fiel, en algún momento grabé algo de pop, con la idea de ampear un poco más en el mercado. No, 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 hice tres, hice dos, cuatro discos, hice de pop. ¿No con el Coqueta? Coqueta, Delincuente, luego hice por Un Amigo Más, hice Vicio, que fueron discos maravillosos, no fueron tan conocidos ni tan exitosos como Coqueta, por ejemplo, pero fueron una buena experiencia y el interés era ampliar un poco más el mercado. Antes había como mucha renuencia a la música ranchera y las estaciones de radio siempre decían, no, pues es que está muy ranchero, esto no se puede tocar aquí. Entonces había que buscar la forma de aparecer, ¿no? Pero fíjate cómo él hizo que la juventud escuchara música ranchera. Fuiste de los primeros que lograron eso. Sí, bueno, mi forma de sentir, por ejemplo, logra, es un parteaguas en mi carrera y yo creo que también un parteaguas en la música ranchera como tal. Estoy hablando de que del chuntata clásico pasamos a ser algo un poquito más moderno sin dejar de ser el mariachi y mi forma de sentir nos dio la apertura de poder estar en estaciones no propias del género ranchero, con un éxito impresionante en venta de discos, en los charts, estaba fuertísimo y la verdad que para mí fue un impulso muy importante ese momento. Y los jóvenes como que ahí empezaron a descubrir que había algo más allá del clásico ranchero, ¿no? Pero siempre estás vigente y las nuevas generaciones te conocen, por ejemplo, en televisión y en la pantalla grande has brillado también. Tus películas son unos clásicos. La última telenovela que hiciste le dio la vuelta al mundo. Sigue destando. ¿Qué es para ti también ser una estrella de la televisión y del cine, Pedro? Porque de todo, de todo brillas. Gracias, Michi. Mira, la verdad es que yo creo que la actuación fue una consecuencia de lo que yo vivía en la música. Yo empecé con la de la mochila azul que veíamos al principio, ¿no? Sí, claro. Ocho años tenía, siete, ocho años. Tenía ocho años. La visión de los productores de cine, cuando ven el boom de la radio, del niño, la novedad, esto tal, dicen, ¿y por qué no hacer una película con él? Claro. A mí me invitan a hacer cine y me invitan a hacer cine sin tener el menor conocimiento de lo que eso se trataba, de lo que representaba, ¿no? Terminé haciendo, pues en esa etapa, más o menos ocho o diez películas, después ya de adolescente hice más. En total hice veinticinco películas. Las novelas igualmente han sido una consecuencia de lo que musicalmente hablando he podido yo realizar. Y como que esa visión, valga la redundancia, de personas como Don Emilio La Rosa, ¿no? Que insistía e insistía en que yo regresara a la televisión después de haber debutado con una novela como Juana Iris y tal, como Somos y eso. Regresar a la televisión diecisiete años después para hacer un exitazo en la televisión que se llamó, bueno, se llama, hasta que el dinero no se pare. Un boom. Oye, querido Pedro, y de repente la vida, la música te ha regalado momentos maravillosos. Muchos. Los momentos maravillosos. El día de hoy, y a Dios gracias, puedes comer tres veces al día y puedes comer con manteca, como decimos. Y chiquito no había esa posibilidad. O sea, pues no había mucho que comer antes, ¿no? Y aparte también la viste de la fregada en ocasiones, ¿no, Pedro? Ha habido momentos difíciles aún siendo ya artista. Yo recuerdo recién casado en mil novecientos ochenta y ocho. Este... Me caso con Rebeca y los primeros dos, tres años han sido sumamente críticos. Musicalmente hablando estuve muy mal. No tenía forma de... Te peleaste con la disquera, ¿no? Me congeló la disquera tres años. Tres años, sí. Y entonces, pues, obviamente cuando tú no tienes un disco nuevo, no tienes forma de reinventarte. Además de que hay una avalancha de propuestas musicales de diferentes géneros que no te ayudan porque obviamente la gente tiene propuestas y tú no tienes nada de novedad, ¿no? Esos momentos fueron muy críticos, pero sin duda alguna son momentos que te fortalecen, amigo, porque te hacen más fuerte. Empiezas a ver de qué manera te reinventas, qué haces. Y es ahí yo creo también cuando sabes exactamente quiénes son los amigos, que un amigo puede llegar y decirte, a ver, Pedro, ¿te presto tanto dinero si tienes esta dificultad, no? De pronto también en la vida tienes estas situaciones para darte cuenta. Nunca he tenido amigos esos, pero... No, nunca he necesitado dinero, nunca. No, 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 pero más allá del dinero, sabes que yo creo que hay personas, me imagino que ustedes tendrán seguramente amigos, gente conocida, que no hace falta que te dé un peso. El simple y sencillo hecho de que esté contigo, que te tome la mano y te diga, yo estoy contigo, pase lo que pase. O sea, yo soy tu amigo y venga, vamos a darle. Eso te alimenta, te ayuda, te... Híjole, hay momentos en los que realmente necesitas únicamente eso, ¿no? Sí, sí, sí. El dinero, bueno, pues ya sabemos que a todos nos viene bien. Nos hace falta, no, a todos nos hace falta siempre. Alguien nos prestará. Oye, querido Pedro, y también, ¿sabes qué me gusta de ti? El sentido de familia que tienes, con los tuyos siempre, tus chavitas aquí pegadas contigo, son mis niñas y soy el papá y las amo y las comparto, digo, las comparto con la mamá y las defiendo de lo que venga. Sí, sí, aclara eso de las... Sí, no, no, no. Mucho gusto hablar ahorita, bueno. Espérate, Pedrito. Si yo también soy papá, yo sé lo que estamos hablando, Fernández. Qué padre es ese concepto de familia que tienes. Mira, una familia evidentemente no la hacemos solos, tú lo sabes, lo sabemos todos, ¿no? Evidentemente se necesita esa fuerza de una pareja, de un romance, de un amor que evidentemente se traduce en todo esto, en los hijos, en responsabilidades, en muchas cosas. Tengo la fortuna maravillosa de tener conmigo a una mujer que ha sido y es mi cómplice, mi compañera, mi todo, ¿no? En momentos buenos y no buenos ahí al pie del cañón conmigo y sin duda alguna ha sido ella la columna más fuerte, más importante del hogar porque hay que ser también muy claros, ¿no? Mis hijas chiquitas, yo viajando mucho con mi forma de sentir, con lo mucho que te quiero, con tanto éxito por acá, por allá, mientras que en casa ella se las veía negras con tres chiquitas, ¿no? Y el colegio y esto y la educación y ta, 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 ta. Si no se tiene eso es muy difícil. Claro. De tal manera que ya también llega un momento en que uno tiene que poner su parte, ¿no? Y esa parte, obviamente, no solamente es la de proveer, sino también la de ayudar, educar y defender, defender lo que con tanto cariño y con tanto esfuerzo has podido construir. Y aparte defender cuando la razón les asiste. Sobre todo cuando hay la razón, sobre todo. Oye, mi forma de sentir, lo has mencionado en tres ocasiones, yo sé, como dices, tú, un parteaguas en tu carrera, en la historia musical moderna y demás, ¿cuántos discos habrás vendido? O sea, habrán vendido. De mi forma de sentir, pues, no sé exactamente, pero más de un millón de discos, sí. Antes se vendía... Un demonial, ¿no? Sí. Un demonial. Sí, bueno, es que antes también la venta física era otra. Hoy la parte, la plataforma digital hoy te quita esa posibilidad, hoy vendes millones de canciones en lugar de millones de discos, ¿no? Entonces, este, se vendían millones de discos, yo no fui, fue un disco muy vendido también, muy. El Aventurero es un disco muy exitoso en ventas también. Este, ha habido muchos discos importantes en mi carrera. La verdad es que no me alcanzaría mucho tiempo, este, sin poner tiempo de horas o de días para contar todo lo que ha sido muy bueno y también lo que no ha sido bueno, porque hay que, hay que hacer énfasis en que no todo ha sido mío. Estamos hablando de más de 30 materiales discográficos. Este es el 40, arránquense, pues es el número 40. ¿Qué tiene de especial este, a diferencia de todo lo que has lanzado? Tiene de especial que es un disco muy pensado, muy preparado, muy, muy, este... Ha sido demasiado cuidado, de todos mis discos es el disco que más he cuidado, no solamente porque yo sé el productor, porque ya tuve el gusto de producir discos anteriores, pero este disco, elegir el repertorio fue muy complicado, nos llevó mucho tiempo, después empezar a ver quién podía hacer los mejores arreglos para X o Y tema, ¿no? Jorge Avendaño, que es el productor y director musical de esta producción, ha hecho un trabajo extraordinario. Arreglistas y productores como Junior Cabral tiene una colaboración importante, Manuel Herrera, Fernando de Santiago. Hace un rato comentaba yo que hay autores dentro de este disco que yo no tengo el gusto de conocer personalmente, y esto para mí es importante porque a veces influye un poco el hecho de que los conozcas, ¿no? Que sean tus amigos, influye más, porque ¿cómo le digo que no? Aquí, de verdad... O sea, sí, Pedrito, ¿no? Sí, pero cuesta más trabajo, cuesta más trabajo, es más difícil decirle que no, puede servir una... Susceptibilidad. Susceptibilidad, ¿no? Y quién sabe en qué desencadene todo eso, pero me da gusto porque, por ejemplo, no conozco a Israel de Asís, que es el autor de Arránquense Muchachos, no conozco a Huitla Vega, que es el compositor y autor del tema de Como Ella, que es el tema que estamos produccionando ahorita. Hay varios autores que no tengo el gusto de conocer, por ejemplo, Junior Cabral tiene participación y colaboración en tres temas, pero hay otros dos autores con él que no conozco. Uno de ellos es chileno, otro también es latino, pero no sé exactamente de dónde es él. En fin, esto, lo que quiero decir en síntesis es que hemos elegido el disco por temas, por contenido, más que por nombres. Ahora, por nombres tengo un tema que es el único cover, si lo podemos llamar así, en el disco, un tema de Juan Gabriel que se llama Cuando te vayas. Ah, mira qué bien. Oye, Pedro, ¿qué se siente provocar lo que provocas en diferentes estratos y generaciones? Yo me acuerdo, aquí lo tengo, aquí y aquí en el corazón, a Jimmy. ¿Te acuerdas de Jimmy? Sí, cómo no. Era un chiquito que tenía una discapacidad que se ve que era un chiquito. Un niño de Guadalajara, sí. Que entonces, cuando su sueño era conocer a Pedrito, entonces cuando lo conoció, Pedro le cantó y le decía, vueltita Pedrito, vueltita Pedrito. Y se daba la vuelta. Y se daba la vuelta en el escritorio. Qué maravilla. Sí, sí, sí. ¿De López Doriga era? De López Doriga, sí, 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 sí. Qué emoción, ¿no, Pedro? ¿Sabes qué, Gustavo? Yo creo que para los artistas hay muchas cosas importantes, pero para mí hay cosas que se salen completamente de lo que uno puede tal vez hasta imaginar. El caso de Jimmy es uno de ellos, pero hay un caso también de una niña que es sorda, que no escucha nada y que lo único que escuchaba era yo no fui. ¡Guau! Entonces, cuando tú, mira, se me pone la piel chinita, porque cuando hay algo divino que hace que esa persona pueda recibir lo que tú haces, que nada más recibe eso, que nada más escucha eso, ¿cómo puedes, o sea, a quién le puedes agradecer eso? Evidentemente a Dios, pero... Por supuesto. Pero ¿cómo es posible que sucedan estas cosas? El caso de Jimmy es el caso de un niño con una enfermedad sumamente grave. Tengo entendido que ya ha fallecido Jimmy, lamentablemente, porque evidentemente tenía una enfermedad muy difícil de tratar y curar, pero ese momento, la alegría, la felicidad del niño, lo que transmitía, darse la vuelta sin tener la capacidad, porque no tenía pierna. O sea, vueltita Pedrito, vueltita Pedrito, ¿no? O sea, nunca lo voy a olvidar. Yo tampoco. Yo tampoco. Pero yo creo que esa magia de la música... Perdóname, Mónica, luego le llevé unos discos de regalo, no sé si te acuerdas. Sí, claro. Le llevé una colección de discos y me dijo, ¿pero son originales? ¡Ay, no! No da tonto. No son piratas, ni que oye. No, no son truchas. Oye, pero han sido 40 años de carrera. Ahí está, mira, ahí está el niño, mira. Ay, mira, ahí está Jimmy. ¡Qué hermoso! Eso fue en una ocasión en que me lo acercaron a un palenque, fue en el palenque de Tlaquepaque, en Guadalajara, Jalisco. Ya lo conocía, ya habíamos tenido un encuentro previo, sí, con lo de Joaquín. Mira, ahí está, un momento. Yo te lo juro que yo no fui, siento despentoso por ahí, me debes de creer a mí. Yo te lo juro que yo no fui, ¡eh! ¡Qué maravilla! ¿Qué satisfacción es, Pedro? Estas son las cosas que hacen que valga la pena todo lo que uno ha hecho, ¿no? Sí, eso es lo que vale la pena. Cómo agradecer ese... Oye, pero yo te quería preguntar rápidamente, con 40 años desde niño has trabajado una bioserie, tan propuesto, ¿te gustaría que se lanzara una bioserie de tu vida? Tienes que contar desde que estabas chiquito. Fíjate que no me lo he... ¿No te gustan las bioseries de los artistas o qué? No, no, sí me gustan, digo, cada quien cuenta lo que quiere, ¿no? Y le ponen o le restan, no lo sé, pero... No me lo he planteado de tal manera. Sí creo que hay, obviamente, cualquier cantidad de cosas que contar, pero no lo he visualizado, tal vez. ¿Pero te gustaría a ti? Tal vez, tal vez sí. Sería cuestión de ver cómo plantearlo, ¿no? Pero sabes que también eres una persona que siempre se me... Si algo te ha caracterizado, que siempre te has mantenido bien privado, y más con tu vida personal, con tu familia, que es algo bien valioso eso, ¿eh? Pedro, ¿cómo lo has llevado? Si caes mal, Pedro, caes mal, ¿eh? Si caes mal porque no podemos agradecer. Solamente cuando no traigo un paracaídas. Mira, yo creo que es tan importante para nosotros tener una vida privada. Es muy importante. No todo puede ser público. Yo he querido en algún momento o en varios momentos de mi vida, he querido compartir con el público cosas muy personales, como por ejemplo mi boda, ¿no? ¿Qué cosa, Pedrito? En las Vizcaínas. Oye, qué lugarzazo, qué noche, qué... Qué maravilla, ¿verdad? Me acuerdes, digo crudo. Sí. Dice que pasó una semana y seguía crudo. Fíjate que fue una experiencia... Nosotros fuimos aplazando por 22 años este tema de la boda por la iglesia, ¿no? Nos casamos a los 18 años por el civil. Ah, ok. Y entonces, bueno, pues ya, oye, pues el año que entra, ¿no? Y el otro año, primero porque no se podía, económicamente pues no había forma, después porque el éxito no me daba chance, ¿no? Y entonces íbamos aplazándolo hasta que un día nos sentamos y le dije a mi mujer, le digo, mira, ¿sabes qué? Necesitamos poner un día, así como si fuera un show, ¿no? Tal día nos casamos y no lo vamos a mover. Y fue la única forma de conseguirlo realmente de... Y una vez que se pagó el lugar donde fue el banquete... Y empezaron a soltarse dineros, ya sabes, para la realización, ya no hubo manera de moverlo. Y finalmente logramos un sueño que deseábamos, obviamente desde que nos comprometimos, y lo logramos de una forma maravillosa, porque aparte tuve el gusto de que nos acompañaran infinidad de amigos del medio artístico. ¿Mil invitados hubo? Sí. ¿Mil invitados? Sí, hubo muchísimas. ¡Hunda monar! Pedrito, gracias, amigo, por estar aquí hoy. Gracias a ti, Gustavo. Gracias. Ya está. Ya está siempre, Pedro, que se repita. Gracias, Pedrito. En este momento dicen que Eduardo Yáñez golpeó a un señor de la tercera edad. Me enlazo con mi compañero Héctor Navarro, que se encuentra en vivo desde Zempuala, en el estado de Hidalgo, con el reporte. Héctor, adelante. ¿Qué fue lo que pasó? Cuéntame, por favor. Muy buenas tardes. Sí, efectivamente, estamos aquí desde Zempuala, Hidalgo, en donde el sábado pasado, el sábado primero de septiembre, grabando Eduardo Yáñez unas escenas de una próxima teleserie que está haciendo con una cadena internacional, estaba justamente en el parque, en el parque principal de Zempuala, cuando de repente se vio un altercado con un señor de la tercera edad que aparentemente estaba con su celular simplemente checando cosas personales. Eduardo pensó que lo estaba grabando. Se le acercó al señor pidiéndole de una manera sumamente irrespetuosa que lo dejara de grabar. El señor simplemente le mencionó que no lo estaba grabando. De pronto, Eduardo le soltó una cachetada al señor que incluso, por lo que nos comentan algunas personas cercanas que estaban presenciando este momento, le tiró incluso hasta los lentes y, bueno, pues el señor simplemente lo que hizo fue tratarse de defender, metiéndose de nueva cuenta a su local, a su casa, que estaba justamente en el parque. Oye, Héctor, 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 ¿qué has investigado? ¿Es verdad o no es verdad? ¿Y qué nos traes para mañana? Para mañana les tengo los testimonios de mucha de la gente que estaba alrededor de este lugar, que fueron los testigos principales de lo que ocurrió con Eduardo Yáñez y esta agresión directa a una persona de la tercera edad aquí en Centual, a Irán. Pues qué lamentable otra mano del señor Eduardo Yáñez. Hay que controlar el carácter, señor Yáñez, creo yo, si es que sucedió. Sucedió esto mañana, la historia completa de principio a fin, al estilo de primera mano. Gracias, Mona, gracias, Mish. Gracias, Pedrito. Gracias a ustedes. Besos a mis fans, a todo el público.